No, no te cuido al niño. Mamá, no tengo a nadie. Y no me toques las narices. Tú jugarás con René. Esta no sabe ni cómo se llama. Olé. Venga, juega. Alzheimer. No conviertas a todos los extranjeros en chivos expiatorios de tu mala suerte. No lo digo por usted, padre Batiste. Aunque usted merecería ser blanco. Le embargamos sus bienes. ¡Que te folle! Venga. No puede hacerme esto. La pensión apenas me da para villar. Quiero vender roja. Es mi suegra. Es un poco especial. Basada en una historia real. Cielo, soy la abuela Colette. Hachís, costo, hierda. ¿A cuánto? Costo. Tranquila, abuela. Si es bueno, volveré a menudo. ¿Ya? Comerciar es lo mío. Eh, si es la abuela Fumetta. Vendo pastelitos está prohibido magdalenas que colocan. Es una idea genial. Trabajar más para ganar más. Os doy el 10% por cada cliente que me traigáis. Sí. Pero cuidado, no toco drogas duras. Oh, por supuesto. Creo que estoy cambiando. Yo que no quería a nadie, soy amiga de uno medio moro. Vamos a ampliar el negocio. Ocuparás su lugar. No lo hagas nunca más, Polette. ¿Qué llevas ahí dentro, Polette? Lleva troga. Muy buena. El postre de la alegría. ¡Gracias!